De forma paralela, se continúa desarrollando en el país la jornada de vacunación voluntaria contra el COVID-19. Esta es la tercera semana desde que inició la aplicación de la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V a personas crónicas o mayores de 55 años y la vacuna COVID-19 a personas mayores de 65 años y con enfermedades crónicas, así como al personal de primera línea y puestos fronterizos. La vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo que para este miércoles 30 las vacunas anti-COVID se estarán aplicando en Managua, Jalapa y San Carlos, Río San Juan. Y tenemos también el programa de vacunación de mañana miércoles 30 de junio en Managua, el Hospital Fonseca, segunda dosis, Hospital Primario Ciudad Sandino también, Jalapa, Nueva Segovia también y San Carlos, Río San Juan, Instituto Medicina Natural, Hospital Pastor Jiménez en Jalapa y en San Carlos Centro de Salud Los Chiles. Así es como vamos adelante, de la mano de Dios y siempre alabándole y siempre cantando su gloria. En Managua se aplicará en el Distrito 2 en el Hospital Antonio Lenín Fonseca, Lesbuknik V, asimismo en el municipio Ciudad Sandino en el Hospital Primario. Mientras que en el Distrito 1 de Managua, en el Centro Familiar y Comunitario Elena del Carmen Lau, se aplicará la COVID-Shell también en el Distrito 7. En el Pony Clínico Iraní y en el Hospital Primario Amistad México en Ticuantepe, en San Rafael del Sur y en Jalapa. Por otro lado, se estarán aplicando ambas vacunas en el Silaís de Río San Juan, en el Centro de Salud Los Chiles, en el municipio San Miguelito en Morrito, en el municipio El Almendro en El Castillo y en el municipio de San Juan de Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.